Jesus fell, primero Dios, que bonito es, el otro día me arruma el tiempo y cuando llamé al colgar tratándome a mi como un baby, no te queremos dejar en el barco, ven conmigo, y se fueron y todavía ya lleva lejos, volvieron y regresaron, ven, que bonito, así ha vivido yo aquí en Estados Unidos, muchos años, y yo tengo barco siempre, y nunca me ha pasado de mi medida, yo soy un hombre que creo en Dios, y lo que me pone Dios a mí en mi mente, es exclusivo, tú ves, por eso uno no puede estar haciendo violaciones, tú ves, aquí hay una constitución que tú puedes hacer lo que tú quieres, pero tienes que tener cuidado, porque tiene la enmienda 25, que lo que tú hagas, también te catiga, eso es como el que está haciendo maldad, si tú no crees en Dios, y tú te pones a hacer cosas, y tú crees todo lo que tú tienes en la mente, Dios sabe lo que tú estás haciendo, para que lo sepas, oíte, no le puedes quitar también lo que le da Dios a otra gente, entonces, tienes que cuidarte de eso, porque sí te también la de Dios, y cuando vino el guardacota, el United States, me trataban a mí como un bebito, a Francisco, from the Spanish Island, así he vivido yo aquí, casi 20, 50 años, pero yo siempre, mira, haciendo mi trabajo, tranquilo, y yo no me meto en lo que no tengo que meter, me es una bendición de Dios, y viene rápido, Soriano, es que naveguen los océanos de Norteamérica, con su nueva escuela, para la isla española, es una bendición de Dios, mira, que te traten como un baby en guardacota, no, no te queremos dejar ahí, ven, vamos a llevar el oficial, qué bonito se siente eso, eso es como que yo estoy bailando una bachata, y bebiéndome una cervecita, con una muchachita bien bonita, adiós mi isla dominicana, y los habitantes del planeta Tierra, y lo que está equivocado, que Dios le dio una entender razón, se le quiere, adiós, puértense bien, como se porta Soriano, aquí en los Estados Unidos, adiós.